El estadio está lleno hasta la bandera, ruge la afición mientras el árbitro pita el comienzo del choque, aquí no hay nada amistoso, aquí está el orgullo en juego. La lógica está del lado del equipo más fuerte, es difícil dar por favorito al modesto, pero la belleza de este deporte reside en que nunca sabes lo que puede pasar. Falta, ahí es indiscutible. ¡Magnífico ataque desde la defensa! ¡Ahí va! Lograron forzar un córner. ¡Viva, va, va! ¡La pega con rosca! ¡Vamos muy bien! ¡Vamos muy bien! ¡Vamos muy bien! ¡Vamos muy bien! Ibrahimovic. ¡Vamos muy bien! ¡Vamos muy bien! Ibrahimovic. ¡Vamos muy bien! ¡Vamos muy bien! Se marchó fuera golpeado por el defensor. Saque de esquina el primer palo. Le cae el despeje. Mantienen bien la presión aquí de cara al gol. ¡La eleva! ¡No los pueden sobrepasar! ¡Vamos! 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 Ibrahimovic. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Cortaron el pase! Xavi. Es muy difícil quitarle la bola. ¡Cortaron! 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 ¡15 minutos de juego! ¡Cortaron! 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 ¡Le han quitado la pelota! ¡Cortaron! 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 ¡Ibrahimovic! ¡El portero está feliz! ¡Hay que afinar más! Lo hizo todo bien, excepto lo más importante de todo, meter la pelota en la portería Ibrahimovic Atención, que se llega a un buen centro, se puede abrir el marcador Encuentra el hueco Les sorprendieron en fuera de juego Se la limpió Ahora tiene la posibilidad de cambiar desde la banda derecha Ha despejado Gran anticipación Frenó ese ataque Con casi ya 30 minutos de juego Sí, sí, lo estaba, en fuera de juego Acierta en línea Le ha frenado en seco Está en el área Eso es un misil Tierra-aire Yo creo que el portero estaba batido ya, no habría llegado ahí, seguro que si el disparo hubiera sido certero Y Ibrahimovic Demuestra sus buenas cualidades defensivas El asistente le marca al árbitro a la jugada Fuera de juego ¡Vamos, chico, dispara! El portero decidió que era muy complicado bloquear la pelota y la despejó ¡Córner! Le da altura Es un gran muro defensivo Ha parado en seco al rival Siguen aguantando bien la pelota en la zona ancha Pero falta profundidad Tienen una buena posición por la banda derecha Y ahora llega la transición de defensa-ataque Ibrahimovic ¡La aguanta el portero! El balón sigue siendo suyo Limpiamente se queda con el balón Y Niesta tiene una resistencia extraordinaria La defensa está concentrada en su sitio y jugándola El cuarto árbitro señala que habrá un minuto más Ibrahimovic Sensacional rechace Han despejado El árbitro pita al final de un primer tiempo que se ha jugado A un ritmo frenético Vamos a ver si pueden seguir así tras el descanso Comienza el segundo tiempo Espero que veamos 45 minutos de buen fútbol Seguro que a sus seguidores no les importaría un gol o dos Los técnicos estarán diciéndole a sus futbolistas Que envíen más balones a los puntas Y metan presión a la defensa rival Ahí pitó tiro libre Advertencia verbal Para la próxima cuidadín Messi es rápido cuando acelera Pueden pegarle al balón desde la banda derecha Podría haber peligro Cuatro 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 Sacarán desde la línea Cuatro Hay dificultad para la defensa en tapar las bandas Ese es un envío con efecto Intervino el portero y despejó el defensa Tal vez seamos muy exigentes Pero creo que el portero debía haberla agarrado Están en... Oh, metió falta Gran ocasión para marcar Está lesionado Pero el árbitro no ha sacado cartulina Está lo bastante cerca como para intentar tirar a portería Cuatro Cuatro Magnífico despeje del portero No fue mal disparo Pero salió arriba La verdad es que se nota que el entrenador está insistiendo muchísimo En que tiren de media distancia los entrenamientos Ibrahimovic A pesar del derribo El árbitro dice que sigue al juego Se la cede al portero Ganó el espacio y ganó el remate Messi Le paró bien ese ataque La juega atrás hacia el portero Ha cometido fuera de juego Estaba adelantado a la defensa rival Parece que quiere darle aire fresco a su equipo Ay, una buena oportunidad por la derecha Para pegarle desde ahí Ha golpeado el largo Ahora son ellos los que tienen la posesión La pega fuerte en largo El defensa ha subido para sumarse al ataque La puede colgar desde ahí Como llega desde la defensa Se metió en fuera de juego El técnico quiere mover el banquillo Yaya Touré Están en posesión del balón por el lateral La adelanta con un gran golpeo Se ha esfumado de momento el peligro Pero han dado saque de banda Buena oportunidad para centrar Puyol Tienes que avanzar Tenía que haber puesto el punto de mira más bajo Messi Tienen una buena posición por la banda derecha Se la toca Messi Pueden pegarle al balón desde la banda derecha Podría haber peligro Se complica la defensa Lo puede intentar Aquí viene de nuevo la carga ¡Ahí hay hueco! Estoy seguro No es el mejor disparo de su carrera Ahora busca cambiar un poquito la situación Ibrahimovic Messi ¡Decídete! ¡Salvados por el larguero! ¡Decídete! Tienen otra opción para el centro Otro balón colgado ¡No! El tiro no era bueno Salió desviado por el palo izquierdo Messi ¡Cuál! ¡Ay! Una buena oportunidad por la derecha Para pegarle desde ahí ¡Cuál! 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 Habrá dos minutos de tiempo adicional ¡Cuál! ¡Cuál! No queda casi nada Un buen balón podría darles la victoria ¡Cuál! ¡Cuál! Daniel Alves ¡Cuál! El árbitro pita el final de la segunda mitad Con empate en el marcador Las espadas siguen en alto ¡Cuál! 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 Comienza la prórroga El encuentro está muy igualado Hasta ahora Pero veo algunos jugadores muy cansados Quizás la forma física Pese en el partido ¡Cuál! 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 Se la regala el guardameta ¡Cuál! 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 Están echándole paciencia y precisión Quizás le falta algo de velocidad Confiamos en ese plan Quería quedarse con ella Pero se le escapó Ibrahimovic Se lo quita con decisión Ha subido desde atrás Para unirse al ataque ¡Por arriba! Se alejó el peligro ¡Hay posibilidades de centrar! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Anticipa ese pase. Ahora tienen la posibilidad de lanzar un centro desde la banda izquierda. Continúan atacando. Corner. A ver, pelea en el centro por la pelota. ¡Qué alivio para el portero por un pelo! ¡Ibraimovic! ¡Ibraimovic! ¡Despeja! Igualdad máxima entre estos dos equipos al final de la primera parte de la... ¡La prórroga final! Ahora cuenta poco la calidad. Ahora lo que importa es el hambre de títulos y la preparación física. Y por supuesto la suerte. Creo que los jugadores de los dos equipos están cansados y frustrados. Han tenido muchas oportunidades fallidas, pero hasta ahora nadie ha podido marcar. Parecen resignados a que el partido acabe así. Yo todavía tengo fe. Están moviendo la pelota muy bien en todo el campo. Así da gusto disfrutar del fútbol. ¡Qué bien se ha adelantado el portero! ¡Se ha apoderado de la pelota! ¡Esa entrada es ilegal! ¡Falta! ¡Messi! ¡Esa es del portero! El medio campo está marcando un ritmo de juego perfecto para dominar la situación. Parece como si el plan fuera a cansar al rival moviendo el balón en el medio campo. ¡Falta! ¡Viva el portero! ¡Fa! Necesita un aire nuevo en el partido Esa sí que es la manera de defender Le ha quitado la pelota Le arrebata la pelota No hay tiempo para más, el árbitro ha vuelto a mirar el crono ¡Qué bien ha defendido! Sin vendedor al final del tiempo extra Cuánto esfuerzo, cuánta agonía para llegar aquí La pena máxima decidirá el signo del partido Hemos visto un buen partido, aunque sin goles, pero un buen partido Los dos porteros están como ausentes Preparándose mentalmente Los lanzadores aparecen nerviosos ¡Gol! Tiro con maestría ¡Qué regalo para el portero! Bueno, creyó que el portero se lanzaría hacia algún lado, pero ni se movió ¡Erro el tiro! No le pegó bien, se le escapó la pelota y desaprovechó una muy buena oportunidad Lo transformó bien, eh, y no le pudo la presión Hasta ahora no ha fallado ningún lanzador Ahí estuvo acelerado, eh, remató con potencia, pero le salió demasiado alto ¡Gol! ¡Gol! ¡La tiró al centro! Es el momento de que el capitán demuestre su valentía Marque el ejemplo Y ha... ¡Perfectamente ejecutado! Este penalti puede decidirlo todo Si falla, se acabó ¡Habrán perdido! ¡Gol! ¡Adentro! ¡Siguen vivos en el partido! ¡Facilita de verdad para el guardameta! Arriesgó demasiado, eh, seguro Cuando te sale bien, magnífico Pero cuando no, parece que haces el ridículo ¡Gol! ¡Y por el centro! Este sí que está bajo presión Si no marca, pierden Es tan simple y tan... ¡Lo paró! ¡Es el héroe! ¡Acaba el partido! ¡Ese penalti acaba de decidir el resultado del partido! Ningún equipo cedió ni un ápice Así que hubo que recurrir A la lotería de los 11 metros Para proclamar al ganador ¡Qué tensión! Un final angustioso Por la entrega de ambos equipos Y su voluntad de imponerse al rival, eh Ninguno bajó nunca a los brazos Y el más fuerte se impuso al final ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Muchas gracias por todo! Julio Maldonado ¡Maldini! ¡Muchas gracias por ver el video!